Música Me llamo Kenny, yo nací en Yakarta, Indonesia, pero soy, bueno, no perro, soy de la diócesis de Surabaya, Indonesia. Mis padres son chinos, mi familia es china y como muchos de los chinos ahí en Indonesia, pues eran budistas o algo parecido. Y mi madre quiso buscar como una religión para la familia y iba de iglesia en iglesia para ver que era la religión más adecuada para la familia. Yo creo que mi madre, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, vio que la religión católica era la verdad y era la mejor para nuestra familia. Yo vi la llamada al sacerdocio mediante encuentro con muchas personas. Por ejemplo, un catequista que era mi profesor en colegio. Me explicó muchas cosas del catecismo y eso me atraía y me hizo darme cuenta de la falta de formación que hay en los católicos ahí. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a Dios que me ha llamado y luego también a mis familias, a mis padres y sobre todo a mi madre que nos trajo a todos a la iglesia católica. Y luego no hay que olvidar también agradecer a los benefactores, a CARF, sin la ayuda de la cual no podemos estar aquí a formarnos, a recibir una educación y a prepararnos para el sacerdocio. Subtitulio Subtitulio para todos nosotros. Gracias por ver el video